Eh, lleva el ectoplasma al mago Ah, es que tenemos la misión del ectoplasma, es verdad Pero vamos en la mina Encontramos muy pocos fantasmas, porque como tengo la dificultad superior No fue fácil Y tendríamos que irnos a la cueva calavera Tío, 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 tío Vámonos a la cueva calavera directos entonces Vamos a buscar fantasmas en la nueva dificultad Que no sé yo hasta qué punto Los vamos a encontrar fácil Pero me da igual, vamos a por ello Porque somos Wolfarm Riznatics Y tenemos ya cierto nivel Para hacer estas cosas, así que mira En cierto modo, lo del bug que Nos bloqueó el juego dos veces Me parece hasta guay haberlo encontrado Porque además lo hicimos de una manera bastante extrema Que es tirando de megabombas como un loco O sea, en plan extremo, en plan, venga No solo son Complicados los bichos del juego Sino que yo mismo Soy mi propio boss, ¿sabes? Soy mi propio enemigo, así que ojo, cuidado Bueno, tenemos que bajar niveles Rápidamente igualmente, porque si no, no encontraremos Los fantasmitas, esto sí que voy a hacer Esto es Este nivel Ah, mira La primera escalera Este nivel, quiero decir Tenemos la dificultad activada, ¿no? Yo no la he desactivado sin querer, ¿verdad? Es que lo parece ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha desactivado? No me lo puedo creer ¿Cómo se ha desactivado? Si yo no lo he desactivado A no ser Que lo haya desactivado sin querer Prometo que yo no lo he desactivado ¿Por qué? Oh, gente Yo quería la dificultad superior Ahora esto se me hace aburrido Hombre Hombre, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mira, vamos a bajar Pero vamos a ir Luego Activar de nuevo La dificultad máxima De la caverna calavera Porque esto Como que ahora le falta chicha ¿Sabes? Ahora me parece fácil La caverna calavera Manda Manda narices Que me parezca fácil La caverna calavera Que, eh Me parece correcto Supongo que me he acostumbrado Porque desde que estamos En la 1.5 ¿Qué? ¿Cuántas veces habré hecho esto? ¿Alguien lo ha contado? ¿Alguien me lo sabe decir? Del chat Un emoji de café A la próxima Uh, chancaster buena La verdad es que Viva el café La siguiente es el diamante Lo sabemos Cuando seamos 15 suscriptores Cuando lleguemos a 15 Meto el emoticono Del diamante Porque eso ya está Previsto, preparado Y más que hablado Pero el tercer emote Un café ahí guapo Con a lo mejor Alguna letrita En el dibujito Puede molar Genshin Impact Mira que lo intenté, tío Pero cuando me pidió Hacerme una cuenta El Genshin Impact Dije Pues igual no, ¿sabes? Pokémon Ah, no Que lo borr... Sí, caballo ¿Qué harás en este directo? Ah, por el 100% Cosas de diamantes Corazones Recetas Lo último Lo último que me falta Lo último que me falta por hacer De Star of the Valley 1.5 Pasarán cosas raras Porque si algo pasa Cada vez Es que encontramos algo nuevo Alguna cosa nueva Alguna cinemática O algún bug Interesante Ojalá diera Un loro mascota Eso sería guapísimo Que le dieras click derecho Y te deja escribir Repite lo que escribiste Ya he dicho el juego Que me encantaría que jugaras ¿Dónde lo has dicho, Kirby? ¿En el Discord? Vale, ok El tercer emote Una bomba Uf Mr. Kitty, muy buenas La bomba, tío Es que la verdad Una mega bomba Con una W Ahí grabada Como si fuera Ostras A ver, fans De Dragon Ball ¿Os acordáis? Era una M, ¿vale? Era una M ¿Os acordáis de Vegetta Cuando en un momento dado Tiene como una especie De tatuaje aquí Que le convierte en maligno Por culpa de Babidi Y no sé qué movidas? Pues esa M Pero al revés La W Mía De Wolfarion Incrustada en la mega bomba ¿Qué os parece? Discord de YouTube Prison Architect Con su nueva expansión De cultivos Esa es buena Señorita Pelusina No he jugado nunca Prison Architect Me llama la atención Tengo que apuntarme Todo eso Pero por eso os pido Que en vez en el chat Me lo dejéis En algún comentario De YouTube O en el Discord En un sitio Donde luego pueda Volver a verlo Y no se borre ¿Sabes? A ver gente Queremos Encontrar fantasmas ¿Eh? Nada más Y nada menos Que fantasmas A ver Agujeros Vienen bien Porque con los agujeritos Bajamos bastantes pisos ¿Tú te crees? Es que mira Comparad Esta serpiente Que también Que quitan bastante vida Quitan muchísima vida Pero comparad Estas serpientes Con las serpientes Que nos encontramos Con la dificultad superior O sea Nada que ver A ver si encontramos Esos fantasmas Y hacemos la misión De electoplasma Que es nueva Totalmente nueva Hasta luego amigo Escalera ¿no? Aquí si Corre El rico farmeo Gente Eh Fantasma Ven aquí Ven amigo Ven conmigo Ven con papi Pero bueno Dame tu ectoplasma Dame tu ectoplasma Fantasma ¿Qué te cuesta Darme tu ectoplasma? Es que acaso es Algo especial Acaso tiene una probabilidad Hiper baja ¿Acaso no lo vamos a conseguir? ¿Pero qué te crees tú? ¿Con quién te crees Que estás hablando? Me he visto un vídeo Señorita pelusina De Prison Architect Con lo de los cultivos Tengo un vistazo visto Así Así Con este ojo Hay que hacer fanarts De eso Personajes controlados Por Wolf Con la W De David Molaría bastante Que alguien lo escriba En mi Discord Porfa Que no tengo Vámonos Quiero un fantasma Un fantasma Que nos dé ectoplasma Y ya está Y quiero ver Que nos da El amigo Rasmodius Toma Una escalera Eh Otra escalera Pero bueno A este ritmo Bajaremos el nivel 100 De nuevo Venga ya Hombre Ya que estamos Farmeamos un poquito Muy buenas Adrix ¿Qué tal? Musicote ¿Sabéis qué? Que la nueva Dificultad De la mina Y de no cobrar Una calavera Debería tener Música propia Música especial Esta música Me mola muchísimo Es muy alegre Para estar en una Caverna Con cierta dificultad Toma La verdad Creo que le falta Un poquito de música A la nueva mina Y a la nueva caverna Pero bueno Uh gente Estoy apuntando Una lista De juegos Con aspectos similares A Chardo Vale Para hacer un vídeo Sobre ello Oh Oh Hay un par Hay dos o tres Me he apuntado tres Que tienen una pinta Tío En diferentes Un ectoplasma Conseguido Conseguido El ectoplasma Hemos Vámonos Gente Una misión nueva De la 1.5 Conseguida Vámonos directamente A ver a Rasmodius Right now En este preciso momento Pero espérate Primero vamos a notar cosas Gente Ectoplasma Un grueso Viscoso lodo Que el mago requiere Por alguna razón Que el mago quiere Que quiere Y que requiere Ambas Soltemos cosillas Cosiñas Cosiñas Por aquí Vámonos El veloz Corre Tenemos que llegar Tenemos una misión Es que de verdad ¿Veis como yo tengo esta zona Para que estén los animales sueltos? Sí, sí Pues me hice este camino Para tener libertad de pasar Sin problema No los tengo sueltos No tengo una valla Pero sí que la tengo hecha Y así no están Por absolutamente toda la granja Y luego los que están Aquí abajo del todo Pues bueno Pues están aquí Y a lo suyo Y no se mueven mucho de ahí Así que Bastante bien ¿Veis? No me gusta ponerlo de las vallas Porque me acostumbré A que se rompieran Y se deterioraran Súper rápido Que ahora tengo el reloj de oro Y obviamente Pues me da bastante igual Porque no se van a destruir Para absolutamente nada Ni las vallas Ni los caminos Pero eso Justo Y esto lo comento Porque justo hoy En el Discord hablábamos De hoy o ayer De las granjas De tener los animales Sueltos por toda la granja Gente, misión nueva De la 1.5 Se llama exactamente Una sustancia curiosa Conseguir el ectoplasma Al mago Ha sido mucho más fácil Conseguirlo en la caverna calavera Así que si podéis hacerlo Ir allí directamente Y vamos a decirle al mago Compañero, figura, crack Tengo para ti una cosa Mira, mira Rasmodius ¿Cuándo me vas a dar Un poquito más De tu poder? Ahora que te doy esto Dame algo bonito ¿No? Ah, rezuma Con la energía De almas olvidadas Perfecto Ahora vete Necesito silencio Perfecto Para discernir La verdadera naturaleza De esta sustancia Pero bueno Rasmodius Solo te voy a decir una cosa Nada de inspirar enla ¿Vale? Que te conozco Muchas gracias Este objeto tiene unas propiedades Muy interesantes Es un diamante Y es un regalo ¿Vale? Venga, hasta luego Nos vemos ¿Y por qué salgo? A ver, pregunta Pregunta seria Rasmodius No sé por qué has salido por la puerta Si tú y yo tenemos Cierto poder ¿Has hecho algún progreso Con los espíritus del bosque? Mira el progreso Pero es que este pavo